El sábado 30 será embosada es la bicicleteada solidaria del Colegio Roque González. Será la decimosegunda edición de lo que comenzó como un evento deportivo con participación de 80 ciclistas y se transformó en solidario con miles de personas que se suman, describió el rector del Colegio Roque González, Padre Juan Regimón, al anunciar la nueva realización del encuentro que convoca a padres y alumnos, pero también a participantes de otras escuelas y vecinos en general de Posadas. La condición para participar es inscribirse pagando dos pesos por persona y entregando un alimento no perecedero, un abrigo, calzado o lo que se pueda donar para personas necesitadas. Se ha tornado un evento solidario con miles de participantes, y la verdad que este año estamos largando la bicicleta para el sábado 30 de abril a las 13.30 horas desde la calle Colón y Rioja. ¿Qué novedad va a tener este año? Bueno, la novedad más linda es una oportunidad para colaborar, para solidarizarse con los que más necesitan, especialmente en este tiempo con un alimento no perecedero, un abrigo, una ropa, lo que pueda, un par de zapatos para alguien que necesite. Y también, como siempre, tenemos para, a través de la inscripción, entra en un sorteo de 10 bicicletas y 30 pelotas, que va a ser sorteado en la quinta. Recuerdo que también va a haber juego para los niños en la quinta, así que va a ser un hermoso día de paseo, de compartir, pero colaborando y ayudando. Muestra de más de 200 orquídeas en posadas. Desde el miércoles 20 al sábado 23, la Asociación de Orquídeófilos de Posadas enseñará a la comunidad de más de 200 ejemplares de esta exótica planta. Según adelantaron los organizadores, la exposición contará con una amplia gama de variedades de orquídeas, habrá un sector de especies autóctonas y otro destinado a las catleyas y otros géneros. La Galería de Arte y la Sala Juan Carlos Solís, del Museo Municipal de Bellas Artes, Lucas Braulio Areco, serán el escenario de la muestra. Jueves Santo, con actividades culturales en el Consejo del Deporte. El cronograma de actividades que el Gobierno Provincial dispuso para Semana Santa tuvo que cambiar de escenario por las inclemencias del tiempo. En la sede del Consejo de Deportes y Recreación, ubicado sobre la calle Córdoba 69, diversos artistas demostrarán para el público misionero y de otros lugares sus dotes musicales, teatrales, entre otros. A pesar de esto, la idea es ocupar el escenario y el marco del Cerro Santa Ana para varios espectáculos culturales en el futuro, comentó la subsecretaria de Cultura, Griselda Martínez. El resumen más completo de la provincia, del país y del mundo. Análisis, investigación y opinión, seis páginas en el aire de misiones. Seis páginas, seis páginas.